En los streams de Misha he visto que lo ha estado practicando bastantes veces, no sé si aún pueden flexear con Taiga, igual el Winter pues para Misha tampoco es un gran problema, pero es recurrentemente Taiga quien ha jugado el Winter Wyvern, entonces vamos a ver cómo lo terminan orientando en ese aspecto, manejan enigma ahora los chicos de UG. Así es, sí, básicamente no era que condiciona mucho la partida. Pick para Yuragi, no será un Yuragi Winter Wyvern en la safe lane. Inicia el enfrentamiento entre las escuadras de OG vs Team Liquid. Y hay agresiones mi estimado Don Cook y Zai intentando provocar a Misha, Misha que activó el Arctic Burn y está encerrado Misha, puede ser la primera sangre para Liquid, al parecer así va a ser Misha intentando escapar, bueno, el bodyblock para que Zai pueda llevarse la primera sangre, así que el Flaynar de Liquid se ve beneficiado en primera instancia. Como había comentado Boxxy también es el tema del gato y al ratón, ¿no? Acabamos de jugar gato y ratón con Yuragi, ¿no? A perseguirlo constantemente. ¡Uy, Misha! Misha está muerto. Sí, se quedó muy comprometido, aunque Force of the Call Embrace, pues creo que de igual manera va a estar muerto Misha, sí, se va a sacrificar. Al parecer otra vez los cogs lo terminan arruinando la oída y es Boxxy esta vez quien se lleva la kill. ¡Uy, va a ir encima de Amar! El stun conecta en dos, a manos de Matumba Man, aunque Amar se torna bastante agresivo encima en el mono, Taiga también proporcionando bastante daño mágico. Se descuida Matumba Man y es la kill encima del carry de Liquid. Insane también en círculos apretos, buen slow a manos de Taiga, va a hacer la kill Amar, da el último golpe de sentencia. Tumba Man quería proponer el stun, no quiere continuar. Se decide simplemente por mantenerse dentro de la wave. Cuidado con BCM, gran rotación de Boxxy lo termina escrauteando mientras hacía los stacks. BCM en círculos apretos, aún trae los cogs encima. Llega Miki de igual manera, diveando la torre, pero BCM lee muy bien la jugada y se retira sabiamente hacia el otro lado. Miki, pues no consigue la kill, aunque se descuida BCM. Y lo van a terminar asesinado, probablemente sí cae un solo kill a manos de Miki, pero todo esto es gracias a Boxxy. ¡Uy, hay slow por parte de Taiga, pero no hay tanta visión! Insania cubriéndose en los árboles, esperando la oportunidad. Taiga, ahí está el conclusive shot. Aún trae a los infused raindos, pero no va a ser suficiente ante el daño físico de Amar. Es otra kill para el offlaner de OG. Esquiva el que ozbole, al menos va a tumba a man. La actividad aún está regenerando. Trae 60 de daño extra. Y al parecer sí, Sai se torna muy agresivo. Encuentra a Misha, el Colembrace no termina protegiendo otra vez. Y mira cómo se planta Sai. El Rocket Player le da la visión. Misha no trae maná y tampoco trae HP. Termina perdiendo la vida Misha ante Sai. Se le va el daño, por cierto, al Razor. Sin embargo, Yuragi también se queda atrapado ante la avalancha y la rotación de Miki. Es el 7 a 3 ahora para Liquid. De la que vienen jugando en el turno, por el Keeper of the Light. Es algo que no hemos visto en BCM. Rotación de Miki otra vez. Solo killen siempre Misha y Sai, que empieza a drenarle el daño a Yuragi. No lo suelta, lo saca a pasear. Miki no trae la avalancha aún. Está en cooldown. Pero en unos segundos recarga nuevamente el Plasma Field, descubriendo el posicionamiento de Yuragi. Aunque Liquid también ha respondido de igual manera. Pero están llegando 3 ceros abajo para contestar encima de Sai. Lo terminan silenciando bastante daño mágico encima de él. Están llegando los chicos de Liquid. Y Sai termina aguantando demasiado. Al punto que puede irse tan solo con un TP. Viene el Hookshot de Vox y atrapa a BCM. La cadena de stunts es perfecta. Miki asesina a Misha prematuramente. Y luego a BCM. Van a cancelar un TP a Teg de igual manera con el Batirazol. Gran jugada de Vox y es la triple kill para el Tiny de Liquid. Cuidado, ok. Hay pelea en top. Van a ir por ATF. No hay stunts. No hay stunts. Yabon les está ahí hasta el final. Matumba, man. Se reservó la habilidad. Y es la caída de Amaro otra vez. Sai rotando hacia arriba. Muy cerca también a su BKB. Daño, no es un burst damage. Claro. No, no con Bea tampoco el Withered Force. No, ahí está. A ver, van a matar Insania en la parte de arriba al parecer. Insania con bajo HP. Parece sobrevivir. El Arcane Ball va a hacer la muerte de Insania. Sí, aunque previamente ya ha muerto Misha. De hecho, Insania se salva, ¿eh? Se marcha a Yuragi. Sí, se retira a Yuragi al final de cuentas. Y sobrevive Insania ante la agresión de tres héroes por parte de OG. Ok, Voxi va a ser castigado. Le termina encontrando a Voxi al menos en la parte inferior. Una kill más para Yuragi. Por cierto, está sexto en la tabla de posicionamiento con su Phantom Lancer. Necesita más tiempo, OG. Y Liquid, pues, va a encontrar sus itemizaciones en un par de minutos más, ¿eh? Creo que Sai ya trae la BKB. Esto es algo también muy de OG, de proteger su outpost en el midgame, ¿no? Priorizan mucho. ¡Uy, qué buena saltada de Mik! ¡Qué buen bling, eh! Así que hay el momento de que... ¡Uy, buena anticipación! Nuevamente, sí, mereviste 100. Buen hookshot. Y Mik está del otro lado. Reposiciona a Misha. La BCM también termina perdiendo la vida. Se lanza con todo a Marte en uno, matando a Voxi. Al parecer, sí lo consigue, pero también va a caer el offlaner de OG. Mik da el saltito hacia adelante. Encuentra a Tyga, el tos. Y es suficiente. Son cuatro bajas de OG. Y Liquid solo sufre la baja de Voxi. Se intenta ir a Yuragi. ¡Yuragi, cancele el TP! No había bonus strike, Yuragi. Va a ser asesinado aquí. Va a ser la Y para los chicos de Liquid. ¡Canceló el TP! Para saltar el backlane, de repente, Kipros Light y no haga tanto daño. La posibilidad de convertirlo en un Bloodthorn más adelante está... ¡Oh! Buen pick-off. Sigue Mike y Mike rodando por todo el mapa, matando uno por uno. Esta vez mató a Misha otra vez. Amar termina intentando tornarse agresivo. Aún trae el Phantasm. Lo puede activar. Voxi entra rápidamente con el hookshot. Reposiciona en ataque de igual manera. Mira el daño enorme a manos de los chicos de Liquid. Pero Amar termina aguantando también una barbaridad. Sin embargo, el control es súper bueno y Amar no puede resistir todo el daño que trae Liquid encima. Es el 24 a 5 a favor de Liquid. No, el doble A-Pass está brutal realmente. Lo del Misha Slayer está ayudando al Monkey King también porque te da 20% de reducción de daño mágico. Así que en ese sentido es un muy buen ítem. Winter's Curse, ¿no? Bueno, la llave del comeback está en Misha, en ese Winter's Curse. Y nuevamente Mike lo encuentra. Este Pig War en la parte de arriba, pues nuevamente encuentra a los héroes de OG. Mira, va a ver a Taiga también. No, puso Sentry y no le encontró el rango de ese War, ¿eh? Matumbaman ahora encuentra a Yuragi. Yuragi que intentará salir. A Monless Strike, bastante daño encima de Yuragi. La A-Pass también termina impactando Yuragi. Podría ser la muerte del carry. Al parecer no, el doppelganger en el último instante. Yuragi intenta salvarse. Del otro lado, Mike matando a B-100. Y Matumbaman finalmente encuentra al Phantom Lancer. Nuevamente, O-G pierde a tres héroes. Y Liquid sigue limpiando el mapa de izquierda a derecha encontrando a los héroes de OG. Saben que hay fortificación también, así que no es posible el objetivo de la Tier 2. Ok, ATF. Van a ir por Voxy de nuevo. Ok, van a matar a Voxy. Más inyección de oro para ATF que, por cierto, se acerca lentamente a esa BKB. En realidad. Pero está muy difícil. O-G acaba de forzar ahora un Smoke de cuatro héroes, ¿eh? Con 13k de valor neto por debajo de los chicos de Liquid. Plantan el lugar en la zona central. Pueden encontrar a alguien más. Liquid se está dispersando. Aunque Matumbaman termina rompiendo el Smoke. Pero no se han dado cuenta. Los chicos de O-G tienen que retirarse automáticamente. No saben si tienen visión. No saben dónde se encuentran. Al menos Taiga termina de guardiando en la parte inferior. Y nuevamente se retira ahora sí Liquid. Termina, pues, frenando un poquito, ¿no? Ya estaban de izquierda y derecha mucho tiempo. Tal vez necesitan conseguir una itemización un poquito más grande. Pero están dando espacios. Cuidado. Yuragi lo terminan viendo otra vez. El Static Link atrapa a Yuragi. Y, pues, no hay manera de que pueda oír este Phantom Lancer. Villón, Godlike para el Razor que va 11-0-10. Sai. Van a ir por Amar. El Ice Pad de esta vez no impacta. Amar se termina metiendo al Ice Pad. Y Matumbaman continúa y continúa golpeando al CK del otro lado. Voxy sufriendo el Mystic Flare. Voxy puede perder la vida. Al parecer, sí, lo que termina consiguiendo B-100. Pero nuevamente es Amar, quien también cae ante los chicos del Liquid. 37 en el marcador. O-G consiguiendo un par de kills. Pero no significa absolutamente nada. Ahora el Tree Volley termina asesionando a Mish. Atrapa a BCM. Matumbaman continúa en la agresión. Miki también tiene una racha enorme. 14-0 para el Tiny de los chicos del Liquid. No, y Miki ya tiene un cetro. Tiene Van Brace. El daño que va a hacer este Tiny más adelante. Va a limpiar rapidísimo realmente las copias del CK. Solo un solo kill de Sai sobre el Phantom Lancer. No tiene juego alguno, ¿eh? Y ahora la situación está mucho más complicada. Se tradió a Voxi por el Kaos Night también. Los tradidos del Liquid todos son favorables. Con su Super Gorkore. Dan la mínima ventaja. El smoke de 4 no funciona. Es demasiado leído. Ok, pueden castigar acá Insania. Los veo Matumbaman desde arriba. Termina atrapando a Amar. Activa la BKB. Matumbaman ya se dio el Ku Klux Command. Del otro lado terminan atrapando. Yuragi de igual manera. Cae Amar. Cae Taige. También Yuragi. Ante Miki es el GG automático. Sí. No había chances de retomar esta partida. Minuto 21. OG pierde el primer juego ante Liquid. Que viene pues de manera aplastante en esta serie. Me gustó bastante lo de Liquid. Al final ese iPad que clipea también en el Phantom Lancer. Cuando estaba yendo a buscar el Backline del Yakiro. No le salió ni una. Lo de Liquid también. No se desespera en querer ir a la Sierra 2 tan temprano. Saben que hay fortificación. Matarlos. Hacerlos que se frustren. Y finalmente forzar un GG táctico. Como dice Don Kuki. Es, es. Es, es.